Dios los bendiga amados hermanos y amigos, bienvenidos a este su canal, un mensaje de Dios desde Canadá. Hoy quiero compartirles el mensaje que titula Sodoma y Gomorra, tiempos que se reviven hoy. El libro de Génesis capítulo 19 versículo del 4 al 7 dice así la escritura, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás sí y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. Doy gracias a Dios por permitirme exponer el mensaje de la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas. La historia de Sodoma y Gomorra en la Biblia ha sido objeto de interpretación y controversia a lo largo de los siglos. Pero si entramos a escudriñar profundamente esta historia, nos vamos a dar cuenta que las acciones colectivas de una sociedad pueden llevar a su eventual caída. Estas ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra representan el castigo divino por el pecado y la depravación. Según el libro de Génesis capítulo 19, Dios destruyó estas ciudades debido a su maldad y depravación sexual. Hoy en día las sociedades aún pueden exhibir comportamientos similares a los de Sodoma y Gomorra, como la inmoralidad sexual, la violencia, la corrupción y tantos otros pecados más. Según lo que describe la Biblia es que sus habitantes eran malvados y cometían pecados muy graves contra el Señor. Motivo por el cual estas ciudades de Sodoma y Gomorra, que estaban situadas junto al mal muerto, fueron destruidas por Dios con una lluvia de fuego y azufre debido a su pecado. Que ese pecado subía todos los días delante la presencia de Dios, como sube hoy también el pecado que hay en este momento en todo el globo terráqueo. Ahora vamos a mirar por qué razón también hoy se están reviviendo aquellos tiempos, tiempos de Sodoma y Gomorra. Esta historia de Sodoma y Gomorra nos puede servir como un recordatorio del juicio divino sobre el pecado y también una advertencia para que la humanidad se aparte del mal. El relato bíblico en el libro de Génesis capítulo 19 nos narra que dos ángeles visitaron la casa de Lot en Sodoma. Los hombres de la ciudad rodearon la casa y exigieron que los ángeles fueran entregados para que pudieran conocerlos. La palabra conocer en este contexto ha sido interpretada como un eufenismo para relaciones sexuales. En otras palabras, los hombres malvados y depravados de la ciudad de Sodoma querían cometer actos sexuales con los ángeles que estaban de visita en casa de Lot. Los hombres de aquella ciudad de Sodoma, malos y perversos, querían humillar y abusar de los visitantes sin ningún temor a Dios. Y así tan claro como lo expresa y lo explica la Biblia, aún hay intérpretes que están en desacuerdo de que esos hombres querían tener relaciones sexuales con los visitantes, con los ángeles. Pero es para defender lo que hoy en día todos conocemos como la homosexualidad. Hay una defensa impresionante con esto, pero sabemos que la Biblia es clara y la Biblia no miente y nos enseña que las cosas son como Dios las está explicando a través de su palabra para que nosotros tomemos ejemplo, también para pedir a Dios misericordia por la humanidad, porque el mundo está tocando fondo con toda esta revolución de las ideologías de géneros y con todo esto que estamos observando, peligros en todo lugar para los niños que se están levantando en esta generación con otras ideologías que no son bíblicas sino antibíblicas, lo cual está depurando que los juicios de Dios desciendan sobre la tierra, caigan sobre este planeta. Dios tenga misericordia y nos ayude a todos y la venida del Señor está cerca. Por todo esto que está aconteciendo, está sucediendo, como está en este momento el mundo, como fueron esas ciudades paganas, perversas, malas de Sodoma y Gomorra, hace que la ira de Dios se manifieste sobre los habitantes de la tierra. Y precisamente Dios vio a Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades llenas de maldad y depravación, por eso fue que les envió a esos dos ángeles que visitaron la casa de Lot en Sodoma para advertirle sobre la inminente destrucción de la ciudad. Por eso es que más allá de los detalles específicos de este pasaje, aquí nos advierte sobre la depravación y la inmoralidad de Sodoma. También allí destaca la importancia de la hospitalidad y la protección de los visitantes. En este pasaje bíblico hay mucha enseñanza, en esta historia aquí nos revela el Señor la oscuridad moral de Sodoma, pero también la necesidad de vivir con integridad y con compasión. Virtudes que estaban bien lejos del corazón de aquella gente mala y depravada. Amados, en la sociedad actual podemos observar ciertos paralelismos con la historia de Sodoma y Gomorra, aunque no necesariamente idénticos, pero algunos aspectos reflejan la decadencia moral y los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Y quiero mencionarles cinco desafíos que tenemos en la actualidad. Rápidamente les voy a dar un resumen de cada uno de ellos. Número uno, la inmoralidad sexual. Al igual que en Sodoma, la sociedad actual ha experimentado una mayor liberación en las actitudes hacia la sexualidad. La pornografía, la promiscuidad, la objetivación sexual son más accesibles que nunca debido a la tecnología y a la globalización. Número dos, la violencia y la corrupción. La violencia, la delincuencia y la corrupción persisten en muchas partes del mundo. Las guerras, el crimen organizado y la explotación de los débiles son problemas de actualidad. Número tres, la falta de valores sólidos. Esta sociedad a menudo carece de una escala de valores firmes que guíen a las personas hacia las decisiones éticas. La búsqueda de desenfrenada del placer y la satisfacción personal puede llevar a la decadencia moral. Número cuatro, el individualismo extremo. Como en Sodoma, la sociedad actual a veces prioriza el interés propio sobre el bien común. La falta de compasión y empatía puede conducir a la alineación y a la desconexión social. Esto se está viviendo por causa de los medios de comunicación, lamentablemente, por la tecnología. Y precisamente el quinto punto es tecnología y materialismo. La tecnología y la búsqueda constante de comodidades materiales pueden alejarnos de valores esenciales. Por ejemplo, la adición a las redes sociales de jóvenes, adultos de todas las edades y la obsesión por la imagen personal pueden ser comparables a la superficialidad de Sodoma. Todo esto viene a ser bien delicado, aunque no estamos viviendo una réplica exacta de Sodoma y Gomorra, pero sí tenemos que reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos morales y buscar valores sólidos para construir una sociedad más justa y compasiva. Esta historia de estas ciudades depravadas y malvadas como Sodoma y Gomorra nos recuerda que el pecado tiene consecuencias devastadoras. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 26 al 30 dijo que todas las sociedades al fin del siglo serían un paralelo de los días de Noé y de Lot. También el apóstol Pablo llamó al periodo justo antes del regreso de Cristo tiempos peligrosos. Él dijo que estaría lleno de personas buscadoras de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza y rechazo de las cosas de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Esta porción bíblica nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. El apóstol Pablo nos explica que la maldad de Sodoma es descrita desde la creación. La humanidad empezó rápidamente a alejarse del camino de Dios lo vemos en Romanos capítulo 1 versículos 20 al 25. A medida que la humanidad se desvió los hombres y mujeres empezaron a intercambiar el uso que Dios había dado al sexo y lo llenaron de pasiones viles y vergonzosas. Lo encontramos en los versículos 26 y 27. Pablo también hizo una lista de otras conductas pecaminosas que los seres humanos empezaron a practicar cuando se alejaron de Dios. Versículos 28 al 31. De la misma forma al mencionar la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra el apóstol Judas en el versículo 7 dijo habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo que Judas llamó vicios contra naturaleza en nuestra época moderna con frecuencia son llamados caminos de vida alternativos. El término suena tan inocente en nuestra cultura pero denota un comportamiento obsesual que no es natural y es ofensivo contra Dios. Cuando leemos a Génesis capítulo 19 versículo 1 al 8 es muy fácil ver lo que tanto Pablo como Judas tenían en mente. La sociedad de Sodoma estaba inmersa en una inmoralidad sexual rampante incluyendo actos homosexuales y violaciones agresivas lo describen los versículos 4 y 5. Los residentes de Sodoma se habían vuelto tan perversos que Dios ni siquiera pudo encontrar a 10 justos entre ellos. Lo leemos en Génesis capítulo 18 versículo 32. Y en el libro de Ezequiel Dios hizo una lista de algunos otros pecados de Sodoma en el contexto de mostrar cómo Judá se había vuelto tan parecida a Sodoma. Dios le dijo a Judá, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y los sodomitas se llenaron de soberbia e hicieron una abominación delante de mí y cuando lo vi las quité. Ezequiel capítulo 16 versículos 49 y 50. Y en el libro de Jeremías capítulo 23 versículo 14 Dios también comparó los líderes religiosos judíos en Jerusalén con las personas de Sodoma. Dice la escritura, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Todo lo que estamos viendo en la actualidad es claramente una señal de nuestro tiempo, donde nuestras sociedades occidentales en la actualidad están siguiendo el mismo patrón de pecar abiertamente y sin pudor. En el libro del profeta Jeremías 6.15 Dios habló acerca de la decadencia moral de Judá al preguntarles, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán, dice Jehová. Definitivamente en nuestra sociedad ya no hay pudor, el pecado se publica abiertamente, como se ve la violencia y la sexualización de los medios masivos de comunicación, como estamos viendo la legalización del aborto y el declive de la religión, entre otros factores. Tristemente estamos en un revivir de Sodoma y Gomorra en el siglo XXI en la actualidad. Dándole un vistazo a la situación mundial podríamos hacernos una pregunta, ¿existe la posibilidad de que enfrentemos otro desastre en el futuro? Dios hizo que se preservara el relato de Sodoma y Gomorra para que cada generación pudiera leer y prestar atención a la advertencia. Actualmente el mundo se está aproximando inexorablemente al borde del acantilado como un carro sin control que se aproxima a un camino tortuoso en la montaña. Como los seres humanos rechazaron las leyes de Dios acerca de la moralidad sexual y perdieron todo freno sin un arrepentimiento a nivel global, el desastre eventualmente posiblemente llegará. Dios no disfruta del castigo de la humanidad. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Dios desea realmente que todos se arrepientan y se vuelvan a él buscando su misericordia. Está en Isaías 55 6 al versículo 7. Pero Dios tampoco cambia su aborrecimiento de la maldad. Eventualmente Dios castigará a todos los que escuchen y luego rechacen sus leyes. Dios ofrece a las personas y a las naciones una forma para evitar el castigo al decir en su palabra en Jeremías capítulo 18 versículos 7 y 8. En un instante hablaré contra pueblo y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero por otra parte, cuando una nación rechaza las advertencias misericordiosas de Dios, el Dios del cielo añade y dice en el versículo 9 y 10 de Jeremías y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Eventualmente la ira de Dios se manifestará contra los desobedientes que serán destruidos si no se arrepienten de sus pecados. Isaías capítulo 24 versículo 1 al 6 e Isaías capítulo 34 versículo 1 y 3. Que nos habla de la ira de Dios contra las naciones. Así que la decisión es de cada uno de nosotros que aportemos un granito de arena en este globo terráqueo, en este mundo, para dejar el pecado, la desobediencia y agradar a Dios. La Biblia nos enseña que Dios mostró su gran misericordia cuando las personas de la antigua Nínive se arrepintieron y se convirtieron de su maldad. Cuando Jonás, el profeta advirtió a los habitantes de la ciudad, el rey de Nínive guió a su pueblo a que se volviera de sus malos caminos y de su violencia. Cuando Dios vio su respuesta, fue movido a compasión y echó para atrás su decisión de destruirlos. Usted lo encuentra en Jonás capítulo 3 versículos 8 al 10 y en el capítulo 4 versículo 11. Este relato muestra que Dios retendrá el castigo de las personas si se envían a sí mismas y se vuelven a él. También le recomiendo leer Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Amados, Dios ha mostrado lo que él exige. En Miqueas capítulo 6 verso 8 dice solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que Dios prueba el corazón de cada persona para ver dónde está. Como dice Jeremías capítulo 17 versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y la última pregunta sería, ¿encontrará Dios cambios de corazón duraderos en nuestra conducta antes de que él desate su ira? La decisión es nuestra. Así que amigo y amiga, tú que no has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma, te invito para que hagas una oración sencilla pero poderosa que es la oración de fe para que haya un cambio en tu vida y así el Señor venga a reinar y a gobernar en tu corazón. Repite conmigo en alta voz esta oración y dile así al Señor. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y limpia todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias Señor porque aseguro mi alma contigo. Amén, amén. Amén.